Expomotos en su local de bicicletas, por supuesto, nos recibe para mostrarte las novedades de esta semana. Gonzalo, bienvenido, ¿cómo estás? Muchas gracias. Bueno, agradecerle a ustedes por venir, como siempre, un gusto recibirlos. Bueno, hoy quería mostrarles un poco sobre una duda que tiene mucho la gente cuando viene a comprar una bicicleta, que es sobre si es rodó 27 y medio, rodó 29, cuál es mejor. Bueno, hoy les voy a mostrar las diferencias básicas y mostrar lo que tenemos nosotros. Por ejemplo, esta bicicleta que tenemos acá, negra, que es una Road Hopper. Bueno, esta es una bicicleta rodado 29. Como ven, Special Eye considera que el rodado 29 es el rodado más apto para andar en caminos que son desparejos, porque su rueda de rodado 29 copia mejor el terreno desparejo. O sea, si pasamos por arriba a un pozo o cualquier terreno irregular, la rueda copia mejor y nos da más rendimiento. Miramos en la bicicleta naranja que tenemos en el medio. Esta es una bicicleta 27 y medio. A simple vista, prácticamente no tiene diferencia el tamaño de la rueda, si bien es un poquitito más chica. Hay mucha gente que viene y nos hace la consulta porque está como la leyenda de que si la bicicleta rodado 29 es muy grande. En realidad, la bicicleta 27 y medio está pensada para gente de baja estatura, por ejemplo, de un metro cincuenta, por ejemplo, o algo así. Pero perfectamente puede una persona de un metro sesenta y más alta también ya comprar rodado 29, que como te dije es el rodado que se considera que es el mejor rodado de las tres que hay, hablando de rodado 26, 27 y medio y 29. Las diferencias básicas entre la bicicleta es solamente el tamaño de la rueda, porque los componentes, más allá de una bicicleta o de la otra, son los mismos. O sea, los bloqueos de la horquilla son iguales, los discos son iguales, los frenos hidráulicos son los mismos, los cambios son los mismos. O sea, es todo lo mismo, cambia solo el tamaño. Bueno, decirle que en esos dos rodados, por ejemplo, acá en Espomoto tenemos toda la parte de accesorios y repuestos, desde las cubiertas, cámaras, tanto para 27 y medio o como para rodado 29. Así que, bueno, eso, evacuarle un poco esa duda a la gente que es muy frecuente. Y si no, también acá tenemos un rodado nuevo, que es la Fat Boy, que llama mucho la atención y la verdad que es muy linda. Y al revés de lo que aparenta la bicicleta, es muy liviana para andar en asfalto. Si bien está pensada para la arena o nieve, también se usa mucho en caminos con tierra, porque la verdad que es muy liviana. Tiene unos super materiales que ya se asemejan a los componentes de competición. Y, bueno, la verdad que la hace muy vistosa, se está vendiendo muy bien, porque llama mucho la atención. Es muy linda estéticamente, aparatosa. Bueno, y eso la hace que se venda muy bien. Este, bueno, también tiene la facilidad de que podemos andar en un balneario donde hay playa o algo y perfectamente lo que tiene este rodado tan ancho es que no se entierra y nos permite andar perfectamente. Bueno, esta bicicleta, diferente a las otras, no trae amortiguación, porque también pensando en que si tuviera amortiguación la bicicleta sería un poco más pesada, entonces la alargaron con horquilla rígida porque está pensada para arena y esos lugares que nos permitiría que con otro rodado más fino no podríamos andar. Bueno, estas son las tres novedades que tenemos, así mostrarles un poco de lo que vendría a ser rodado 27,5 o 29 y las famosas fat boys. Bueno, recomendarles que también, como recomendamos a todo el mundo, que siempre que compren una bicicleta en cualquier lugar, lo bueno es que también compren un casco y que todos empecemos a fundamentar eso, el uso de casco que nos puede salvar la vida. Los cascos van desde unos sencillos hasta cascos que son muy livianos, más aerodinámicos, que eso lo buscan más los ciclistas profesionales que buscan un poco más de aerodinámica. Pero bueno, recomendarle a una persona, así vaya a andar 20 minutos, 30 minutos a la costa, recomendarle un casco que de seguro, si tiene algún accidente, le puede salvar. Y que a la hora de buscar un casco, busque un casco que le quede cómodo, que le ajuste bien y que no se le mueva puesto en la cabeza. Esa es la manera principal de darse cuenta si uno está comprando un casco que es adecuado para cada uno. Los cascos vienen por talle y también vienen distintos colores, con visera. Lo que nos da la visera también nos tapa un poco el reflejo del sol. Hay muchos cascos que son con visera opcional, o sea, se le puede dejar la visera permanente o se le puede quitar, eso va a gusto personal. Bueno, recomendarles que siempre que usen casco, que es una buena medida de seguridad. Bueno, creo que quedaron clarísimas las diferencias, quedaron claras las diferencias, Gonzalo. Así que te agradecemos por habernos recibido. Bueno, la semana que viene tenemos con más novedades. Bueno, muchas gracias. Como te dije, un placer recibirlo siempre por agradecerle por la buena onda que tiene. Le dan ese toque de que la tarde se pone entretenida. Bueno, y decirle que los esperamos acá en Blandengue 392, en Espomoto, que trabajamos con todas las tarjetas. Y como siempre digo, junto a Mauricio Parodi, tenemos el, creo que el mejor equipo acá donde podemos asesorar a la gente de la mejor manera. Muchísimas gracias. Entonces, hasta la próxima semana. Muchas gracias.